No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana Tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada Y ando te agotando con el dinero No quiero interrupciones Te hace la prioridad Pasaste listas de opciones Estoy con la colombiana Que se va mañana y la cubana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro Que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, nada, no, no Dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Tú sabes cómo es la cosa cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú no quieres ver Si sales de par y me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente, soy un fantasma que te tormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Que hablaron de mí, te dejas de llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, yo no te entiendo Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar, yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llegar, ni a ver Tu cuerpo sobre elevarse Y cuando tus piernas temblaban No me decían no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Como en las camas nos matábamos J-pop me, man Ozuna, Ozuna, man Ozuna A comer Austin, baby Así es como es Chris Jeva Ahora dice que Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte La falta que irte por este, yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ven Ve ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te arrebatado, wow, wow La noche prende y los ojos apagados Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Tal es que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Me dice yo en el All Star, bye QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye, ma De tu cuerpo soy fanático Oh, wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejora mía pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el All Star, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo Te lo dejo para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi el disting I'm sorry, sí, freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y está Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ansel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te olvidé Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgarme en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice Vi, ay Durante Call Duarts Entertainment Call a Sensein Dímelo a Goia, ay Pines Record Desde que yo entré rapidito te sentié De tantas mujeres Para ti que inveces Marco tiene algo, que hace que contigo me pongas alto, tu siempre coqueteando, con trago en la mano le das hasta abajo. Oh, eh, oh, eh. Jajajaja. Haciendo un bebé. Haciendo un bebé. Señalo en donde estoy, dinero hay. MPR la película es Dubai, estamos rolling los dice. En la disco casuleando con los bailes, melodía de la calle es Tony Dice. Nos salimos de condado, pídete pan yaqui. La retro de chan, no estoy hablando yaqui. Moviendo los pollos, no son teriyaki. La cuenta dentro del yaqui. Como Cardi le doy takitaki. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Aprovecha que tú eres pecoso. Y eso se te come mami hasta con arroz. Vamos a fumar hasta que te de tos. Coma regalo más que Santa Claus. Yes. Lonely en check. En the discotec. Baby, sin the wind. The table 25 en the check. Ay, sweetie. Yo voy a hacer que te olvides tu beso. Yo voy a darte lo que te mereces. Y más tú te mereces. Que yo me arrodillo y que yo a ti te rece. Que eso abajo yo completo te lo beses. Y yo sé que yo he pichado un par de veces. Pero hace meses que quiero darte tabla. Yo no sé, bebé, porque tú ni me hablas. Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas. Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no este jean es en el caje. A 105 Fahrenheit. Las cabinas botando humo con el casulón en high. La nota pega como Mai Tai. Son en los 90 con los cortos y las Nike. Soy el beso completo de la nueva era. Las putas en el bote con J3 Vicera. Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela. Prendí y dale candela. Pásamelo y no te lo mames. Pero dale suave, baby, cuando tú jales. Que no te vayas a patear y te me vayas en over. Vamos a darle a arrebatar y toma mis 5 billes. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese nalgaje. Que ella no trajo nada debajo el traje. Y quiere que yo le borre el millaje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no este jean es ese nalgaje. Baby, dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no este jean es ese nalgaje. Rompe como daddy rompe. Para ti no hay compre. Puse cabrón todo lo que te compre. Energética como el monster. Me busco una querella por chocar con ese bumper. Casuleando por liturregui. Por los santos con el palo reddy. Engrasado como churrasco de lesbis. Con dos babies que son lesbis. En el cuello tengo una avalancha. Las babies se mojan. Como un palomino en una lancha. No se pegan ni con revancha. Tengo tanta grasa. No te acerques mucho que te manchas. Somos reales aquí no hay phantom. Indica que te busco adentro el phantom. A todos estos buitres los espanto. Siempre orichi. Como el conejo y Austin santo. Austin baby. Ay. A 105 Fahrenheit. Dice que tranquila pero se la trae. Yo soy como el fly. Quise temporada sin strike. Ella es chiquita pero me gusta su side. Cuando se quita el mahon. Rebota como un balón. Ay. La doy fumándome un blunt. Ay. La monté en el jet. La moví siempre en play. Los diamantes en mi cuello parecen frot de flay. Y no es con flay pero soy su tiger. Ella tiene gastos. Le doy como un driver. Por debajo el agua. Sin coger el aire. Solo me dice Kylie. Y le llego a 105 baby driver. Ella es suelta por naturaleza. Se pone de rodillas. A mi bicho le reza. Le gustan los condones. Con sabor a fresa. Pero a veces quiere ese engorrito. Y me lo confiesa. Wow. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero ver ese tatuaje. No trajo nada debajo el traje. Y no es de jeans. Es en el gaje. Young Kings. Baby. Siguen subiendo los grados. Eso se ve que lo hizo Van Salgado. Diabla pero tiene un booty sagrado. Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago. Tengo palos musicales más los panas están armados. Tú, tú estás hecha. Me dicen que eres corta de mecha. Vamos pa' la vega bellaquear en el venecha. No pueden frontearle ninguna. Se pone necia. Después de que se los come. Los bloquea y los desprecia y coge sol en el bote. Y dinero en el tubo. Yo bajo el ticket como que kilos subo. Hielo en el cuello. Cabrón yo no sudo. Un ángel en el derecho. El diablo en el sur. Y yo quebo. Aunque tengan evo yo me atrevo. Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo. No me cabe una paca más en la Louis Vuitton en cuero. Quieres que te arranquen ojo. Huele bicho. Cría cuerpo. Easy money. De eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix. Nalgona no falla en la dieta. Y tiene más curvas que el logo de PC. Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar el video y fotos. Mi cuarto parece un hotel. Debajo en la frisa te como ese. Un palomín corriendo hay esquí. Eso es LPR obligable. Michael Vicky. Dame las sanas de ley. Y es de aquí. Toma hasta un hit. Después que les doy no se quieren ir. Cómo llegué a contacto. Por ese booty yo te juro que los gasto. Y quedé deep en el pasto. Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. Baby dale suave cuando baje. Que yo quiero verte ese tatuaje. No trajo nadie bajo el traje. Y no este jean es en el gaje. 105 Fahrenheit. Todas estas putas saben la que hay al carete. O encima del agua el jinete. Voy a darte bicho pa' romperte el billete. Estoy sin duda encima de mi cama una laguna. Bebé doce la vacuna. En la tarde te una fortuna. Valdí bajo la luna. Hijo de puta de la cuna. Que si comete falla te la cobro una a una. Hoy yo quiero ver ese tatuaje. Dobla la cabeza cuando baje. A mi bicho le hizo homenaje. Te voy a hacer venir cuando trabaje. Bellaca date dos callas y abre las patas. Destingo el tango hasta joderte la piñata. No hay serenatas ni flores. Lo que traigo son condones de sabor y colores. Te suelo sin mierda mueve las pompis. Ya quita encima de mi tu sigue jumping jumping. Brinca, monte fresquita. Collones de exposiciones que tu solicita. Te cita, lo pone y tu grita. Nunca se quita. Estas soto hasta ver que tu ahí te palpita. Permita que yo sea el que te la lubrica. Incita, me llame una gratuita. Y veras como te salpica. Pop, lali lali pop, lali 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 pop. Lali lali pop, 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 pop. Lali lali pop, lali lali pop. Lali lali pop, 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 pop. Oh. Che chocolate animal. 105 Fahrenheit de tu sabes lo que hay. Ya, ya. Remix. 105 Fahrenheit. Una visión, tintara. Bebe. Yeah. Daru. Austin, baby. Ja. Young Kings, baby. Big, baby. You're down the couch. Woof. Dímelo, Keo. Dímelo, Keo. Dímelo, Keo. Dímelo, Keo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te pase a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo. Con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados por eso. Somos tan desesperados por eso. Somos tan desesperados por eso. No tuvimos que parquear. Las ganas de ver el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Las ganas de tenerla ya no pude. Tú ver. Ya se te lo cuando me detuve. Sude. En la parte atrás. Aunque falta comodidad. Tus gritos confirmaron que evita la nube. La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola. Tienes formas de evitarla. Si estás llena de siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados por eso. No tuvimos que marchar. La tana se espera el asiento. Tú eres una aventura. Cuando te desnudas. La primera vez que perreamos. No pudimos evitarla y nos besamos. Que el momento no acabara, nos dejamos. El pano nos fue. La toqué como un piano. Tu mirada me dijo que estoy ganando. Mami, tú queremos, tú queremos, tú queremos. Bebé, pues no se ve más. No me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que ve tu desnudez. Lo más que me gusta a ti es tu sencillez. Le gusta agresivo para que entre con delicadez. De la Metro Mayagüez. Que me dice usted que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar. Buscar. Es que la valla es cara contigo. Con nadie más la consigo. De tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel. Pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados. Por eso no tuvimos que parquear. La cara no espera el asiento. Tú eres una aventura. Cuando te desnudas. Lo, 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 Raú Raú, Leandro Con Gencho Con Leona Rebloqueando el uribe esto es perreo Dime17, Nino Dulce como Candy Pagde la lena perversa Ey Lo, Lo, Lo Con lo fucking Sunside Tu wasn't the tight man En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tuve un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Frikito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared, te chese, no sé bebé Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando la hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Tu mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tu mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agrépita que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tu misma me dices que lo nuestro es eternity Porque el desbordando no se cuenta con fatality En el cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Cómo está el expósito Me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Yeah, yeah Ozuna, baby El negrito claro J, J Balvin J, J J Chocoleone Hay music, hay flow Ajá Hay el químico Yeah Dímelo Tai Yasuo Ozuna Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato No se cree si coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita no perdiélo ¿Sabes dónde pone su mano? Yo toco mi punto débil por eso no la debo Desde hace tiempo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedirlo, no deja que yo me vaya La cara dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Bebé se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá los manos y hasta la brasa Hay una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la reota Perreando el sucio tú eres senda de yaca Y en gole digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descende diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tu y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque si me era en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que el teblón te ha encendido Mami ponte ready Dijo de puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Saben donde poner sus manos Yo to' mi puto débil pero eso no la veo Desde hace tiempo no te despego Yo doy lo que la hace falta Me dices que quiero No tengo que decirle solita rompe el hielo Y te riesgo Y te rostro No tengo que decirle solo Ya estoy pensando que eres bipolar Por texto siempre te gusta pelear Y me llamo cuando quieres arreglar Siempre estás pensando mal Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te va Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Un día dice que te vas Al otro que me amas Que si el negro no está Tendré la soledad Y tú eres grande ya La musa a mí se me va Si tú me empiezas a pelear Pero sin ti no puedo estar No sé cómo decírtelo Recuerda que hay que hablarte por paso A veces me quieres Pero a veces siento rechazo Y a ellos me cansé Porque de amores no estoy escaso Creo que pa' mí Tare un retraso Baby, baby Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me voy a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Pa' dónde vienes con esa actitud Desde hace rato que te la estás buscando La paciencia me descontrola Tú peleando hasta sola Y yo con una gana loca de comerte todo Contigo soy real Y tú no lo valoras Siempre peleamos y se lo olvide media hora Tú te viste y te vas Ya no sé qué esperar Si dices que me adoro y se lo olvide media hora Pa' que me acompañe tu maldad Que me acompañe la soledad Pensé que sin ti no me va a ir mal Pero caí en otra bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar Bipolar Ya me cansé de ti Llevas tiempo diciendo que te vas Pero te sigo viendo aquí Se me olvidó que tú eres bipolar 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 Se murió una flor y cambió de color Tú eras mi diabla y yo te daba calor Fumando pa' olvidarte, pa' matar el dolor Y a veces quiero morirme, pero nadie ha muerto de amor Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cuando en la cama no matábamos Dejaste manipular, tú no sabes amar Tú dices que tú me odias, pero tú no me voy a olvidar Sabes que tus piernas yo te las pongo a temblar Yo te devoraba y tú empezaba a gritar Si se mueren, la muerte traicionan Te aman, se van y te odian Y la muerte es como a las personas que te dejan solo después que te lloran Hablando con la luna como un lobo buscando a su loba Buscando al demonio que te está devorando en su arcoba Hablándote mal de mí como si yo me morí Dile a ese infeliz que te la comas como yo te la comí Y que te hagamos alto como yo te hice venirte Tú dijiste que encima en mi cuerpo a tu lado tú querías morirte Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe en el base Y cuando tus piernas temblaban No decía nada, no, no Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digas Yo no, no te conozco, pues trato bien Tardo o temprano y cálmate y te va a caer Vas a volver, solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen ellos creo que Lucy fue la mujer Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fui yo Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos You were cherished shit when you had it Turned me back to a savage Grabbing stuff while you're at it Now my heart's cold, that's my panic, uh Man, I guess you fell away now See me on the way up, you on your way down You had you a temp, but now you a thug You ain't here, but you wishin' you was You gon' miss grabbing this ass Man, you can miss me with them subs You don't gotta check on me Cause I gotta check on me I don't need nothing from nobody, not you especially And then you know that I'm the baddest Cardioglass with Fendi fabric And I'm years away from basic And I'm miles away from average But one thing ain't adding up to me How you gon' mess with a bitch that look up to me, uh I could not let up Hug you like a Gucci sweater Ain't nobody drippin' wetter I took the time to ride a lotter We worked hard out the ghetto All the things of your heart, now you fed her We both had a fuckin' hard when we met her Your body a piece of art, you don't sell her You know that I miss it, I just wanna kiss her I scroll through the phone lookin' how we would kick her Knock at the door, what's the vision? She take that shit up, do not fuck in the kitchen Hitsin' her Mr. and Mrs. When I talk to her, baby girl, listen I had a dream and you was in it When you gone, I feel like I been sittin' Come back, come back, come back You're not really rich, got the bomb pack Dive in the water, have fun with that I might put a daughter or son in that I bought you a ring in 500 rest She like the triangle, but let's see back You know you and Andrew, come say the bag If you really love me, then take me back Yo sé que nuestro amor es periódico de ayer Tú crees que es fácil mirarte a la cara y que me digan Yo no, no te conozco, pues está tú bien Tarde o temprano el karma a ti te va a caer, vas a volver Tú a tú solita yo sé que vas a caer Pa' volver a llamarme pa' que te lo vuelva a hacer Ay nena, no trates que no me voy a envolver Porque dicen y yo creo que Lucy fue la mujer Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en las camas nos matábamos Un cigarrillo para distraerme De este café que se está haciendo Amargo, una pastilla que está vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre, siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Empieza, siempre que eso pesa y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí, inventan No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí con otra y no es así A mí me da compensar, le gusta multiplicar, fabricar la historia cuando quiere celar Solo de mirarla sé si quiere pelear, conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole, se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así, una y otra vez, creyendo que de su mente se fue Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa, me ganas con la carita que pone, me ganas con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda, hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás, porque no me quiere perder Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Chino con Leone Chino con Leone, durante el coach Chau 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 Si tú fueras charato, yo te fumo, yo te fumo, baby, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes chulo Sala piensa en ese culo, y en el momento oportuno, baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Encima de mí voy aqueando Yo quitándote la ropa bellaco Te agarré por el cuello y te cambio Apretándote la nega del cuatro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro Te agarré prende un feeling Dándote el cotarro a chilín El culo no te cabe en el bikini Baje con todas las diables martillo haciendo Willy Tú chiste las mellas y las fanderas como Biggie Yo te busco en la doble R de Intia Y tú me hagas la mamá ¿Dónde es la mamá? Yo te llevo pa' Singapur sin el avión despegar Te acomodo del agua y suave te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diálogo y tú no eres una santa Tú eres la moña verdad que me arrebata Sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entre mi madrugada Hombre gris está contigo y nunca se pudo Me piché este año entero el 21 Me probaste y ya no quiero más ninguno Y yo no me siento bien si me coges el culo Tú quieres duro 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 Y de aquí te llevo pa'l agua Te tuvo unas ganas cabrona to' el día en la playa Volviendo borracha me lo mamo en la guagua Terminamos chingando antes de llegar a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le planteo, to' el mundo coge ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Tú te pones más rica cada año que a mí Me tienes maquinando Que algo mientras nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Yo ando siempre maquinando Que algo mientras nosotros está pasando Se supone que nos estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro Tú quieres duro, tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro, yo estoy duro, yo estoy duro Dame duro, papi, dame más Tú encima de mí y aquí ando Yo quitándote la ropa bellaco Te agarro pa' el cuello y te cambio Apretándote la negra tú en cuatro Pero ya estaba muerto, ¿viste, bebé? No es intocable los Illuminati Bebesito Mami, aquí lo que hizo un tiburón Y tú estás dando aguas profundas Dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro, dame duro Dame duro, papi, dame más duro Reaba hasta la muerte Amor Si no lloraste conmigo cuando me caí No pretendas reírte conmigo ahora que subí Pa' qué carajo tú vienes pa' mi VIP No queremos caras, no, a los de siempre estamos aquí Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros extranjeros con los culos extranjeros Los de siempre, los de siempre Los de siempre, los de siempre Aunque los que ronquen no los veo Tal vez la fama o el dinero Mis mandeados ciegos Y en la más respeto tego Este cabrón terminó choteando Pa' que dijo que era un bandolero Los feos no están chequeando Pero, brother, está todo bien Aunque no estén rastreando iPhone 12, tengo 100 Enemigos van y vienen Y a mí sin cojones me tienen Si yo tengo, todos los panos míos tienen Los tengo montados en la Mercedes Los feos no están chequeando Pero, brother, está todo bien Aunque no estén choteando Yo no me justifique Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros de extranjeros con los culos de extranjeros Los de siempre, los de siempre Los de siempre, los de siempre Pa' qué, pa' qué, amigos nuevos Dime tú, pa' qué, pa' qué, amigos nuevos Si una traición nunca termina bien Van a terminar muertos como el de la cara en el billete de 100 Y pa' los ángeles con to' el corillo en el jefe Que me vean la pelea en Magregor Porque el wifi estaba set Y a veces me da la depre Pero salgo y exploto Lo siento y no me sé ni el nombre De la puta que me llevé Pero tú no sabes de eso Tú no entiendes este proceso De cómo me busca el peso Vivo arriesgando mi vida a diario Aunque pierda mi libertad Y mañana yo vuelva preso Los feos no están chequeando Pero, brother, está todo bien Aunque no estén choteando Yo no me justifique Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Ey, ey, los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros extranjeros con los culos extranjeros Los de siempre, los de siempre Yeah, yeah, los de siempre, los de siempre Yeah, yeah, yeah Raja hasta la muerte, ahorita, cabrón Esta canción no es un palo Esta canción es un asesinato Jeje En primer grado Que me es la pena de muerte Chris Yelay Gaby Music Brrrr Ustedes saben que cada vez que nos juntamos Nos vamos número uno Brrrr Pero tú no sabes de eso Tú no entiendes este proceso De cómo me busca el peso Vivo arriesgando mi vida a diario Aunque pierda mi libertad Y mañana yo vuelvo a preso Capital Music Lo rico que te comía Te confío, pero sabes que eres mía Me monta en el ritmo y por qué todavía Uh, wow Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto This is all the rest Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú y uno si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando es rollo Y prendo un blog Recuerdo tus tatitos mojados en mi balcón Mi instinto me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Tú me cantas pero no me conviene Hablas todas esas mierdas en las redes Pero tú y tu novio saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelví y te ganas Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo Oh, 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 oh Estaba viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Yo vuelví y te eran besos tres rotos Brrr, freaky, rompime una piqui Por la mitad vete conmigo, miti, miti Baby, no sigas jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te los agradezco Todas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravo de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen Lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja pero no ando en paradoja Mi corazón roto, cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no perdona, pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe de voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más Y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te jeje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo No lo quiero ¿Qué puñetas hago ahora A los 14 de febrero? Me tienes depresivo Casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un only fan Y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas Y llego rápido a los sony Chamo de afán Y pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues, bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys Te dedico una canción de Prince Roy Cheque el celular Tú a mí no me quieres Ese es el puto final Yo puse paletos Pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta Te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero X tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio Tú sabes chulo Solo pienso en ese culo Y en el momento oportuno Baby, yo te voy a romper Bien duro Tú quieres duro Dame duro Tú quieres duro Dame duro Dame duro Papi, dame más duro Tú quieres duro Tú quieres duro Tú quieres duro Te acomodo de la U y suave te lo voy a entrar Bebé, yo soy un diálogo y tú no eres una santa Tú eres la moña verde que más rebata Y sé que lo que quieres es chingar cuando llamas Todas las llamadas entran de madrugada Siempre quise estar contigo y nunca se pudo Me pinché este año entero el 20-21 Me probaste y ya no quiere más ninguno Y yo no me siento bien si no coges el culo Tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Dame duro, yo te doy duro, yo te doy duro Dame duro, papi, dame más duro Tú quieres duro, tú quieres duro, tú quieres duro Dame duro, papi, dame más duro Yo te doy duro, yo te doy duro Dame duro, papi, dame más duro Se acuñó de aquí y te llevo pa'l agua Te tuvo unas ganas cabrona todo el día en la playa Volviendo borracha me lo mamo en la guagua Terminamos chingando antes de ir a la casa Yo siempre te lo quise meter y no se pudo Yo no le planteo a todo el mundo con ese culo Yo no quiero saber de ninguna otra mujer Tú te pones más rica y cada año que a mí Me tienes maquinando Que algo más entre nosotros está pasando Se supone que nada más estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Yo ando siempre maquinando Que algo más entre nosotros está pasando Se supone que nada más estábamos chingando Ahora me paso en ti todo el día pensando Siempre maquinando Tú que eres duro Dame duro Tú que eres duro Tú que eres duro Tú que eres duro Dame duro, papi, dame más duro Ponte duro Dame duro Yo estoy duro Dame duro Yo estoy duro Dame duro, papi, dame más Tú encima de mí bellaqueando Yo quitándote la ropa, bellaco Te agarro pa' el cuello y te cambio Apretándote la nega, tú en cuatro Yo estaba muerto, ¿viste, bebé? Los intocables, los Illuminati Bebecito Mami, aquí lo que hay son tiburón Y tú estás dando aguas profundas Dame duro Dame duro Dame duro Papi, dame más duro Dame duro Dame duro Dame duro, papi, dame más duro ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas 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 Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla yo no pude Que te provoca Pero me buscan Que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La gana de ver el asiento La gana de ver el asiento La gana de ver el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Cuando te desnudas La primera vez que perríamos Nos pudimos evitar y nos besamos Que el momento no acabara Nos dejamos en pan No nos fue la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú queremos Tú queremos Tú queremos Tú queremos Bebé, pues nos sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que ve tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta agresivo para que entre con delicadez De la metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie me la consigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que parquear La cara no espera en el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas sequently Adol Tst Encuentra Colona Desbloqueando un uribe hasta el perreo Dímelo Nino Dulce como candy Dice Versa Pa' todas las nenas perversas Ey Atao Color Fucking Sensei Two Wars Entertainment Yeah